Los perritos que me hizo, en este rojo venía yo Ella era la pena de la reina, que iba a ser un perrito, que iba a ser un perrito Ella era la pena de la reina, que iba a ser un perrito Ella era la pena de la reina, que iba a ser un perrito